Todos hemos sentido alguna vez esa necesidad de hacer trampa para obtener alguna ventaja, o simplemente sentirse sin preocupaciones en un juego. Dinero infinito, inmortalidad, poder volar, son solo algunos de los trucos más comunes en los videojuegos. Pero ¿qué pasa cuando a los desarrolladores no les gusta que tomes estas ventajas? Ya sea porque afectas al juego de otros, sus ganancias, o simplemente no quieren que rompas la experiencia planeada. Algunos desarrolladores han creado métodos ingeniosos para castigarte por hacer trampas. Por eso hoy te traigo 7 formas en que los desarrolladores te castigan por hacer trampa. ¿A quién no le gusta conseguir skins épicas para nuestros avatares de videojuegos? Pues en algunos te van a hacer vestir como tonto como castigo por hacer trampa, mientras que en otros juegos son más leves y solo te van a dar un regaño. Como es el ejemplo del caso de GTA Online, donde si te descubren usando hacks de dinero para tener pequeñas ventajas, te van a castigar quitándote todo y vistiéndote con un cono de tonto. Usar el código Konami en juegos como International Super Star Soccer, convertirá al árbitro en un perrito, lo cual no te afecta en nada, pero sí es demasiado gracioso. Este mismo código en Silent Hill 3, hacía que un personaje anduviera en calzones por el resto de la historia. Y aunque no te afecte en nada, esto sí se podría volver algo incómodo. En Undertale, si editas tu partida externamente para obtener alguna ventaja, el juego se dará cuenta y te llamará sucio hacker. En Stanley Parable, si metes un código en la consola para tomar ventaja, el narrador te llevará a un cuarto completamente cerrado, llamado The City Room, donde te empezará a regañar sobre las consecuencias de hacer trampa. Pero, ¿realmente aprenderás tu lección con solo regaños o burles? Claro que no. Y por eso en Sim City podemos meter un código para tener más dinero, y así sea más fácil. Pero como no tenemos llenadero, vamos a introducirlo varias veces hasta que, a la octava, un terremoto arrasará con la ciudad, haciendo casi imposible recuperarse. Pero, ¿qué pasa si en vez de meter un código, buscamos la forma de aprovecharnos usando alguna mecánica del juego? Por ejemplo, en The Witcher 3, cuando descansas durante unas horas, las vacas del pueblo vuelven a aparecer. Así que, ¿por qué no matarlas infinitamente para sacar bastante dinero? Eso pensaron muchos jugadores, pero pronto llegó un parche donde incluyeron una bestia vacuna, que te atacará si haces este tipo de trampa. Yo la verdad no creía que fuese verdad, y fui a provocarlo. Al día de hoy, no puedo volver a ese pueblo, porque sin importar cuánto lo mate, vuelve a aparecer instantáneamente. Hacerte más complicado el juego por hacer trampa, parece un castigo justo, ¿no? Pues en Crusader No Regret, cuando metías el código Jessica Doce, un código que en su anterior juego te daba todas las armas, para esta versión decidieron teletransportarte a una sala con el mayor desafío posible. Nada más ni nada menos que ocho réplicas del jefe final. Si por algún motivo lograbas sobrevivir, y acabar con todos, además de sentirte Dios por haberlo superado, no te darán nada más que una muerte inminente, explotando en mil pedazos. Algo justo para un tramposo, ¿no? Los desarrolladores te van a matar por tramposo, y es que anteriormente, en juegos como Gladius 3, cuando metías el mítico código Konami, mueres instantáneamente. De nuevo, si metes este código en Pop and Twinbee, o Parodius, tu nave caerá sin ninguna otra explicación. Seguro quieres algo de contexto de qué es el código Konami, y es solo el código más conocido en la historia. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, vea. Un código usado para darte vidas ilimitadas, funciones infinitas o poderes inimaginables. Era usado por los desarrolladores de Konami para testear sus juegos, el cual se volvió super popular en los años 90. Este tipo de prácticas era muy común, como los códigos Age of Empires, GTA o Tomb Raider. Pero algunos desarrolladores decidieron trollearnos con esto, como fue el caso de Tomb Raider 2, en el cual el código que en su precuela te daba todas las armas, en este te hacía explotar en pedazos. Por eso no era lo peor que te podían hacer. Imagina perder tu partida, y que sea borrada solo por intentar hacer trampa. Pues esta es otra forma en la que los desarrolladores te trollean por tramposo, como el muy conocido juego Banjo-Hasui, donde puedes meter códigos en la sala especial. Pero hay ciertos códigos prohibidos que, al usar alguno, te darán una invertencia, que si lo sigues usando, te borrarán tu partida. Y si te lo tomas a broma creyendo que eso no va a pasar, ya que todo el juego en sí es una parodia, te terminarás arrepintiendo. El legado que dejó este juego aún perdura hasta ahora, ya que la gran mayoría de juegos actuales te banean permanentemente, perdiendo todo lo que llevabas. Pero, ¿te imaginas que además de ser baneado por tramposo, esto lo hagan de manera pública? Pues en Guild Wars no se tienta el corazón a la hora de humillar públicamente a los tramposos con su famoso ejecutor llamado Doom, el cual al momento de detectar que alguien usa algún tipo de trampas o hacks, aparecerá para matarte en el juego, estés donde estés, y posteriormente banearte permanentemente. Imagina lo divertido que sería poder verlo en una ciudad baneando gente. Pero, el baneo de los tramposos no siempre es la solución, o eso creen algunas empresas que crean servidores solo para hackers y tramposos. Así que cuando detectan a alguien que no juega legalmente, lo mandan a este lugar, lo cual debería ser como un infierno de los videojuegos, donde todo es un caos por todos lados. Algunos juegos que hacen esto son Max Payne 3, Dark Souls 2 o Titanfall, pero en caso de que las cosas se salgan de control, siempre está el baneo como una opción. Si esto no es suficiente para hacerte campear de parecer sobre usar hacks y trucos, entonces hay una empresa que llevó todo esto a otro nivel, donde no era suficiente una humillación en el juego, sino que la llevó al mundo real, y ese fue el caso de H1Z1, un juego de estilo Battle Royale de Zombies, que de un día para otro baneó a más de 30.000 jugadores por usar trampas. Muchos mandaron correos quejándose de que fueron baneados injustamente, sí, cómo no, pero recibieron una respuesta en un tuit del presidente de la compañía, que si ellos aceptaban públicamente que estaban arrepentidos por hacer trampa, y lo subían en un video de YouTube, entonces los perdonarían, pero, spoiler, no fue así, ya que a lo mucho aceptaron a 5, y los demás que lo hicieron se tuvieron que tragar tal humillación. ¿Crees que se lo merecían? Coméntalo. Yo en lo personal creo que no debería de usarse trucos en los juegos, sobre todo en los juegos multijugador, ya que le arruina la experiencia a los demás, y muchos lo hacen porque simplemente no tienen la suficiente habilidad para ganar justamente. Pero dime, ¿tú qué opinas al respecto? Estas fueron 7 formas en las que los desarrolladores te humillan por hacer trampa. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video.